Es quizás una de las vegas más importantes de la comuna y también uno de los patrimonios locales. Hablamos de la feria de los agricultores en Linares que desde hace años se esfuerzan en mejorar. Por eso han postulado proyectos de ser Cotec y Presidente de la República para conseguir los recursos con los que se techaron las entradas y prontamente se contará con una nueva sede. Siguir postulando para ir mejorando la feria a la cara y darle mejor comodidad a los clientes y a nosotros mismos también para poder en el invierno sobre todo tener un puesto digno, cómo trabajar, evitar la lluvia, todas esas cosas. Así que ahí seguir trabajando nomás para la feria. Recursos invertidos en mejoras de infraestructura que no solo benefician a los vendedores sino que también a los fieles clientes que prefieren los productos que ofrece esta vega hace más de 20 años. Tenemos la entrada de los agricultores que ellos traen sus productos directos. Entonces eso es lo que les gusta a la gente, comprarle a ellos directo. Así que no, en ese sentido nosotros no tenemos nada que decir de los clientes porque todos los años nos prefieren. Debido a la gran demanda que se produce en algunos días es que se hace cada vez más necesario que este recinto cuente con estacionamiento. Y el objetivo a futuro es que la cancha ubicada a un costado sirva para ese fin. La idea es dar más comodidades ya que un privado creará una vega central al otro extremo de la comuna, convirtiéndose en una competencia directa. Realmente en el último tiempo hay una inversión de la familia Jadwe en los terrenos que están adyacentes o frente a la llanza que están construyendo una vega central, lo que refleja que Linares está creciendo en el último tiempo y por lo tanto hay un espacio quizás para que algunos feriantes puedan trasladarse en alguno de esos locales. La directiva de la feria se reunió con las nuevas autoridades locales para trabajar en conjunto una solución al tema del estacionamiento y ver cómo afrontar el nuevo panorama de la vega privada. Nosotros como feria estamos un poco preocupados, no mucho porque la competencia siempre es buena. Nosotros pensamos que nosotros preocupándonos de que nuestra feria vaya surgiendo, vaya dando más comodidades, pueda dar más productos, más cosas, yo creo que vamos a andar bien. Desde la futura vega central de la comuna informaron que esta iniciativa fue levantada por un grupo de agricultores. Y ya falta poco para que comience a funcionar, ya que se estima debería abrir sus puertas en la primera semana de febrero. De esta manera se configura un nuevo panorama a enfrentar por parte de los agricultores más antiguos de la comuna.